Hola amores, bueno pues aquí estoy en otro vídeo más Veis, he cambiado otra vez el fondo No sé, me veo un poco más blanca No lo sé Ya me diréis, ¿qué os parece? Si me veis bien, si vais a ver bien este maquillaje Es este que llevo hoy, es en tonos granates A juego del fondo y a juego de mi vestido No sé, me apetecía algo en estos tonos No sé qué os parecerá Espero que os guste si es así, manitas arriba Y ahora va el paso a paso y ya me contaréis Qué os parece este maquillaje en tonos granates Adiós amores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si os gusta darle manitas arriba, tenéis aquí abajo el botón de suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós amores!